¡Suscríbete al canal! 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 de autismo pero además para que las prepagas cubran el tema del autismo en nuestro país tenés que sacar un certificado de discapacidad soy yo en febrero de 2018 creo que fui ocho días de vacaciones me vine porque me tocaba la junta médica saqué el certificado y digo esto porque hay muchos padres que están tres años haciendo el duelo para sacar el certificado bueno no como siempre todo lento el dolor yo he totalmente yo he pasado no pero tres años no por el trámite ángel no hay una etapa de negación maría culia claro yo no la tuve porque soy un tractor viste me llevo todo puesto sufrí estuve como un año me acuerdo lleva manejando y va llorando casi todos los días en el 2017 no sé no cubrir las elecciones cuando fueron 2017 estamos en 2019 2017 octubre claro me acuerdo que la llamé a garchens son que la tenía cubrir para hacer para la radio le dije pero no podía parar el llorar bueno lo que pasa es que claro te dicen que tienes que sacar un certificado de discapacidad y mi hijo discapacitado de una el autismo a veces tiene asociado una discapacidad cognitiva pero el 70% de las veces no de hecho antonio a los dos años y medio empezó a leer números y letras en inglés y en castellano sin que yo le enseñe porque no me voy a poner a hacer eso con todo lo que tengo que enseñarle que es la comunicación no me importa que diga los números en inglés me importa que me diga mamá quiero agua me entendés entonces bueno el certificado te choca pero vos este abre la puerta para entrar al al mundo de la estimulación temprana y lo que le quiero decir porque yo me la paso hablando por teléfono con gente desconocida que está igual de derrumbada que yo estaba en ese primer momento que con con la capacidad de hacer cosas por tu hijo tu hijo puede salir adelante en una enorme cantidad de casos y que muchos creen que lo más importante que les puede pasar es tener plata y llevarlo a los mejores médicos pero yo después de un curso que hice la ong panacea que bueno casualmente queda una cuadra de mi casa que la conduce alexia ratachi realmente comprendí el poder de las los padres y las familias en la recuperación de los chicos porque no hay más posibilidades en el minuto a minuto en que si mira ángel es en es una cosa primero los padres que tienen chicos neurotípicos no tienen que ponerse objetivos de comunicación para que sus chicos le digan mamá dame agua comida me duele la panza o aunque se los diga mal y señale no tienen que hacer eso nosotros como los chicos con condición del espectro autista tienen un tema sensorial a veces los vemos corriendo haciendo aleteos mi hijo no hace ni ni aleteos ni puntas de pie pero hay chicos que sí que le pasa a este pibe viste bueno eso es que ellos están tienen una sensorialidad diferente su cuerpito no lo sienten de la misma manera nadie que está perturbado por él que vos entrás un boliche no sé cuál es la música que más detestas si hay una que detestes no de esto no me gusta no me gusta loco no me encanta para ponerle maluma 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 que te gusta no pensé que a ángel no le gustaba maluma maluma no tengo problemas yo con maluma la música no lo subestimes no lo subestimes ponele maluma ponele que vos entrás a un ponele electrónica viste esa punchy punchy mal vos entrás a una fiesta con música electrónica viene un tipo que te conoce de la tele en pedo y te empieza a hablar y te escupe la cara esa sensación de ay no quiero hablar con esta persona y la que tiene un chico que tiene una sensorialidad distinta no puede contactar con vos visualmente mucho menos escucharte mucho menos contestarte entonces es un poco eso lo que pasa cuando vos ves un chico que de pronto corre va y viene no se queda quieto se da la viste se tiran contra los sillones cómo se regenera como logras que eso se devuelta primero es ese tratamiento lo hace una terapista ocupacional vos tenés que primero saber decodificar a tu hijo y porque el padre es la persona más importante que tiene el hijo para recuperarse porque las instancias de comunicación que hay en la casa no están en ninguna terapia de 45 minutos porque cuando se levanta ya tenemos una posibilidad una hermosa posibilidad de que de decir hola de decir chau de anticipar que vamos al jardín bueno acá en panacea en yo aprendí en un curso que se los recomiendo a todos que es gratuito y que se llama tem transformando los momentos únicos en inglés este y que se dan todo el país se tienen que meter en la página de panacea triple de panacea punto org te enseñan como común establecer ese contacto primero visual y establecer una posibilidad de jugar con tu hijo y a través del juego empiezan a surgir primero la comunicación visual y gestual y después las palabras y yo te digo que a mí me pasó eso pero pero a rajatabla entendés entonces yo siempre en las redes a la gente que está muy angustiada y a la gente que no tiene recursos les recomiendo que no se subestimen porque el mayor poder si bien todas las terapias yo las terapeutas las agarro las exprimo les pregunto todo lo que ya saben y después lo trato de aplicar con mi hijo pero que nadie los padres sigan adelante con estas cosas pero hay que saber cómo claro no con información obviamente pero hay que saber cómo ponerle yo a los dos años lo llevaba al jardín le decía antonio cómo estás cómo te fue en el jardín que no pasaba nada poder contestar esas preguntas porque era no pasaba nada y lo perturbaba lo frustraba me entendés entonces en el tema te enseñan cómo empezar de mucho más abajo empezar a establecer un contacto visual hacerle cosquillitas meterte en el juego que él tenga que tal vez es mirar aviones tal vez es estar atrás de una cortina y que empiece a haber un ida y vuelta y cuando hay un ida y vuelta a las palabras salen por decantación entendés entonces claro yo ahora maría julia por lo estás contando ahora tres años un buen relato periodístico obviamente pero imagino que como mamá como mujer debe haber sido una etapa muy dolorosa todas todas esas primeras partes dolorosísima y cómo haces en internet más allá de obviamente querer ayudar a tu hijo y sacarlo adelante bueno cómo te la bancabas vos porque dejaste todo un año ya te digo te corriste sí pero cuando dejé todo ya estaba sí ya estaba un poco más recuperada te digo yo estuve un año desde el 2017 hasta el 2 bueno sin salir de mi casa por supuesto todo el día con mi hijo creo que hace tres años que no voy al cine que no salgo a comer afuera no sé poquito fui poco pero estoy todo el día con él pero yo sufría tanto que ya te digo ángel todos mis viajes en auto eran tirarme a llorar ahí podrías descargar al colegio daba daba la vuelta manzana el colegio estacionaba el auto y me ponía a llorar y a llamar al médico a la terapista esta a la psicóloga la otra porque hay hay una cosa que es acompañamiento parental y yo tengo una psicóloga yo decía pero qué qué pasa que está haciendo esto qué puedo hacer yo bueno viste claro por el defecto profesional tal vez te pones a buscarle respuestas a tus preguntas es más en un momento pensé que mi hijo no iba a poder escolarizarse cuando yo pensaba a los seis años viste ya me iba y la verdad es que ya claramente en el último en la evaluación que le hizo el doctor baisburg que es su neurólogo le dije mira te quiero hacer la pregunta del millón decime la verdad mi hijo se va a escolarizar normalmente mejor 100% sí yo dije pero si yo leía en un diario que hay un solo chico con autismo en la universidad es una estupidez entonces ahora por ejemplo me estoy ocupando de los jóvenes con asperger que es una de las una de las a ver el autismo el espectro autista tenés retrasos en el lenguaje y la comunicación asperger que es otro tipo de características que tiene y bueno no me acuerdo que tiene bueno la cuestión de la sensualidad compartida en los dos del espectro claro distintas enfermedades clasificadas por el manual de psiquiatría mundial en el espectro como como reaccionaba el entorno digo vos hablaba de la escolarización recién cuando lo llevaba a una plaza a un cumpleaños familiar qué pasaba con los demás no mira primero o sea mi mamá decía no digas esa palabra porque no no creía creía que yo estaba exagerando y es muy fuerte después todos entendieron todos nos apoyan pero claro es una reeducación vos pensás que yo hago cursos para para comunicarme con mi hijo yo hoy a la tarde tengo un curso con ariel no pero dos tres horas que se llama desde lo más básico digo y vas a un cumpleaños a una plaza no es al supermercado y la gente a veces no sabe tampoco cómo actuar y sin querer lastima con algún comentario sí no no me han pasado de sentirme lastimada por algún familiar lo que me pasó es que no pero esas cosas tontas a veces decimos sin saber por qué no habla porque sí sí esas pavadas que a veces sí por ejemplo si alguna pregunta que entiende y que no entiende a antonio no entiende todo o sea entiende más que vos antonio lo que pasa que no te lo puede responder en este momento o sea o por ejemplo antonio está eso lo decíamos lo decía ariel también en mi marido está en su mundo y como si fuese que que no está conectado con lo que nosotros estamos viviendo y la verdad que cuando vos empezás a prestar atención tiene una conexión mayor incluso que yo veo porque responde cosas que responde cosas que estamos hablando fuera de él y él se mete en la conversación o ponerle no sé si está mirando la tele y pepa está contando en mente mente los números le lleva galletitas al muñeco en la tele muy aparatos y después en el jardín que tiene a su novia pili que está enamorada de él y yo pero es que es muy lindo se la pasa acariciándolo y todo muy lindo este pero yo le pregunto a la acompañante terapéutica pero él qué hace no me dice él le da besos la abraza también todo viste entonces él está conectado lo que pasa es que no puede expresarlo en los tiempos que nosotros esperamos convención una cosa clave en el rápido así taca taca o sea en el en el tema en el curso este nos propusieron en un ejercicio de esperar 20 segundos y yo que soy un loro empecé a decirle a antonio no sé x no me acuerdo mema tenés que acotar la cantidad de palabras no y me quedaba viste y yo me contaba internamente 20 segundos y a los 14 me decía así esto como es pero la ansiedad y la angustia que vos sentís vas a la plaza y claro todos los nenes este se suben se bajan hablan a veces entre ellos o juegan entre ellos los papás le dicen cómo te llamas y él no contesta entonces vos también me iba de la plaza llorando a full estado llorando adentro la plaza me han visto padres y me han me han dicho vení padres que hablan colegios inclusivos es más primero yo fui a un colegio a un colegio que acá cinco cuadras de mi casa muy bueno este y también lo saqué al mes porque me hayan dicho nada de hiriente pero bueno me dijeron mira que para nosotros es fundamental que a los tres años hable francés maría julia primero saludarte segundo felicitarte me parece genial que cuentes todos esos lugares donde la gente puede ir a aprender lo que no se sabe porque nadie nace sabiendo vos por suerte sos muy inteligente tenés muchas herramientas y tu hijo tiene la suerte de tener una linda familia que está ahí para ayudarlo en todo lo que necesite estaba pensando imagino las madres siempre sentimos que sufrimos más que los padres cuando los hijos les pasa algo cómo fue tu vínculo con ariel a partir de enterarte del diagnóstico de antonio digo cambió la pareja te tuviste que sentar a hablar con él porque fue un hijo muy buscado y vos sos muy inteligente entonces digo cómo se transformó ese matrimonio esa familia a partir de tenerlo antonio con estas dificultades mira te empiezo por el final feliz que salimos fortalecidos pero fue una hecatombe porque ariel que es ya les he contado que en otras oportunidades que es el rey del optimismo siempre decía yo tampoco hablaba lucas que es su hijo mayor que es el hermano de antonio que tiene 19 años habló tarde no entendía que no era una cuestión de hablar entonces me costaba bueno tuve como que educarlo de alguna manera en sentido de explicarle todo lo que lleva aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta que tomó conciencia de eso no porque claro yo estaba en un mar de llantos y estaba más o menos bien porque su hijo porque toda la vida lo voy a querer y lo voy a proteger y por qué y yo le decía bueno pero no no se trata de eso en este momento estamos en el medio del del mar remando remando pero no porque el autismo sea algo que yo yo siempre voy a hacer una mamá azul sea lo que sea que de él mamá azul le decimos azul porque es el el color que que determina lo que simboliza al autismo bueno la mayoría son varones por eso es azul yo siempre voy a hacer una mamá azul sea cual sea el diagnóstico que le queda a mi hijo pero antes de los cinco años es la mayor neuroplasticidad que tiene tu hijo igual ahora ahora te sigo contando de ariel pero perdón porque aprovecho para tirar todo lo que lo que fui aprendiendo entonces de si a vos te dicen al año ocho meses esto trizas corazón a laburar aprender a comunicarte con tu hijo a no subestimar los gestos las miradas los abrazos los masajes todo todo lo que le puedas dar a tu hijo y porque tenés cinco años de laburo que son claves y ariel bueno primero eso que me sabían como que yo estaba pasada que no podíamos estar hablando todo el día autismo pues yo soy hablo de autismo hablemos de autismo todo el día más o menos entonces re densa y bueno después él se fue involucrando a su tiempo también y vamos juntos al curso al hanen que es otro curso que está hablando nos entendemos los dos son cursos de canadá que explican también maneras sencillas de que a través del juego conectarte con tu hijo entonces ariel se fue involucrando y entiende ya como decodificar lo como comunicarse entonces si no yo me sentía viste con ruido dándole todo el tiempo órdenes tipo maestra entonces eso está malo para la pareja pero sintiéndome sola y ahora ya no gracias a dios eso nos fortaleció mucho pero hubo una etapa que yo no quería matar todos los días porque le hablaba como no correspondía o hacía todo lo que yo había aprendido que no había que hacer este pero bueno gracias a dios la verdad con el amor que él también le tiene hemos cambiado toda la manera en la que nos dirigimos a él y las expectativas que tenemos sobre él que es muy importante eso lo que vos creas que tu hijo va a hacer va a hacer sea neurotípico o sea un chico con condición del espectro autista entonces eso también no poner no ponernos el diagnóstico en la cabeza y decir ya está es esto no no cuando son chiquitos y cuando son grandes también siempre hay mucho para trabajar y para aprender ahora por fin tengo un invitado que sabe hablar con esta estimulación maría julia que vos estás hablando y que aprendiste que aprendió ariel también no y que fue un gran gran esfuerzo de parte de ella que es lo como digamos cómo evolucionó que suponemos que muy bien y qué logros no tiene ahora este tu hijo mira está es una cosa está en precioso primero primero empezó a decir palabras sueltas no como con canciones yo viste fui payaso ya saben en otra vida así me compré mi primera cero kilómetro y eso me ayudó mucho bueno pero eso y a veces ahora el pibe se tapa los oídos cada vez que yo abro la boca es como que ya no me fuma más se basta viste ahora canto yo entonces primero fueron si se tapa la boca y canta fuerte en su idioma no tengo una palabrita después se la destapa para la tortuga lola y yo nunca tienes tres nunca y ahí que ahí repite bueno se tapa y se destapa entonces primero son palabras primero sílabas voy a decir la verdad por primero sílabas vos cantas y le dejas el espacio decís 1 2 hasta que dice 3 van a se quedas no llores no sufras ya va a decir nada ya va a pasar en qué querés que qué querés agua mira para otro lado te pones el agua acá y una nariz de payaso acá te va a mirar porque va a querer agua y entonces va a empezar a esperar los 20 segundos eso cuando ya tiene palabras primero tenés que lograr que te mire el infalible es ponerlo en el sillón y hacerle cascosquillas y darle besitos no puede ningún nene dejar de mirarte con eso si después tiene prototipos de 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 que bueno yo cuando empezó a ponerse llegó ay dios va a ser hiperactivo porque me daba miedo porque es mucho trabajo el que te genera un nene con con hiperactividad yo lo apretaba muy fuerte muy fuerte como con instinto mucho con mucha fuerza me pegó unas patadas cabezas y lo fui calmando y le decía al oído siempre le digo al oído mi amor te quiero mucho y estoy muy orgullosa de vos y todo lo que te propones lo vas a lograr yo te juro que le digo eso se da vuelta en la cama antes bueno para que después te cuento lo de antes pero se le da vuelta en la cama y me enchufa un beso en la boca y antes cuando yo me acostaba me acostaba en la cama para dormirlo él duerme en su habitación y en su cama no no en la mía cuando yo me acostaba para dormirlo vos sabes yo lloraba con él enfrente porque él no me miraba entonces yo le agarraba la carita si decía mira mi hijo y no te miraba entonces no me miraba el primer mamá el primer papá cuando llegó mamá o papá y dijo papá primero la verdad que una injusticia social que la vamos a facturar desagradecido sí un desagradecido como todo pendejo o sea pero dijo papá por el auto este porque el otro guacho lo pone parado el auto y lo pone a manejar entonces auto papá papi dijo bueno está bien pase que pase este y ahora me dice mami pero un poco quejándose cuando le doy tantos besos dice mami mami me dice tengo o cuando me voy que que llora que esa es otra están todos nosotros vamos hablando no paran de llorar lourdes está desarmando este mi amor bueno y a mí me pasaba cuando veía ahora que decís a lourdes lourdes vos tenés un nene la misma edad tiene un nene valentín que tiene 333 no también bueno creo que tuviste tiene la misma edad que el mío y el mío bueno y me sensibiliza mucho porque yo hace poco lo llevé a valentín a una fonudióloga porque obviamente veía un nene que hablaba un montón yo decía que valentín no habla pero muy poquito dice palabras sueltas y que hace una mamá enseguida piensa hay no habla algo le pasa y te escuchaba y me hacía acordar de la entrevista que tuve con la fonudióloga que lo primero que me dice no no es autista valentín quizás por ahí más vaguito para para hablar pero pero bueno nada me te te admiro un montón como el dolor el sí el miedo al miedo siempre que quiere lo mejor para para su hijo que sea feliz que te mire y nada eso me existe llorar a janina maria julia no pudo creer un milagro una bomba atómica que le estuve mirando esto que no todos esos vestidos que se puso para el bailar qué hermosa que está esa nena por favor yo le digo nena a todo el mundo porque admiro profundamente el laburo que haces me emociona no puedo decir nada realmente te juro te admiro lo que estás haciendo no ponía blanco a mí me parece maria julia que nos emocionas porque lo que creo es primero el optimismo y me parece maria julia siempre fue alguien a quien admiré por toda su carrera periodística que la sigue teniendo lo que creo asocio la televisión al ego y lo que te quiero preguntar es que te enseña antonio porque me parece que no es casual si es verdad que los hijos eligen a los padres y eso dicen digo qué es lo que vos aprendes de antonio día a día porque estoy segura que te debe haber bajado de un poni al que nunca te subiste pero se entiende mi pregunta no digo que te enseñe como te cobran los intereses no y aparte que vos imaginate cuando a mí me preguntaban cuando estaba buscando a antonio para qué crees tengo un hijo yo sea para contarle todo lo que viví lo que aprendí lo sea loco y ahora no sé si me entiende no sé si me escucha me acuerdo cuando el fin de semana que me dieron el diagnóstico yo pensaba que digo capaz que es sordo y sabes que hice ese fin de semana le hablaba la cabecita para que sienta el la vibración de mi voz pensando que era sordo no no después le hice el evocado auditivo le dio perfecto este entonces en claro yo ahí me di cuenta que más que yo ir y decirle ya vas y contar viste como es mi personalidad de ir a por todo por delante que sé yo acá tengo que hacer o sea el ejercicio y el tratamiento es al revés yo tengo que parar yo tengo que poner mis pies en mis rodillas en el piso está buenísimo maría julia además como lo contás poner mis rodillas en las chicas y estaría bueno que lo lleven no sé a un libro una serie a algo que quede para que lo consuman los demás también no porque bueno obviamente con tu oficio claro lo contás muy bien también llamó netflix no me tiró bueno que llamen que llamen no pero alguna productora por ahí puede hacer algo audiovisual a un libro de un millón de dólares acá me encantaría me encantaría que nos mantengas a todos mira yo lo que lo que lo que estoy haciendo vos ya nos podrías mantener a todos no te creas no puedo llamar al delivery no mentira estoy jodiendo estoy jodiendo a mí lo que no no sé lo del libro o sea no tengo no me no no me siento con con cabeza para ser porque como tengo el portal pero lo contás bien usando el portal lo contás lindo la verdad con alegría siendo no es un castigo eso es alegría como dijiste no claro porque hay mucha gente que lo ve desde el prejuicio desde esa forma por eso me parece tan interesante conozco mucha gente cercana que está pasando la misma situación entonces te felicito para que instruyas a la gente le cuentes que hay lugares donde la gente se puede ayudar no primero que cuando es chiquito tenés muchísimas probabilidades de poder hacer que o sea que tu hijo tenga una vida que hable que vaya al colegio con o sin asistencia segundo que también conozco chicos con asperger y con autismo adultos por el otro día entreviste en border con este celular que acaban de ver que más viejito dos periodos a dos chicos uno estudiante de segundo año de medicina el otro un genio gonzalo que todavía está buscando su vocación y va a trabajar en border como periodista ya le di para hacer dos notas este una ya la escribió y tuvo no sé mil y pico de compartidos este pagas por supuesto no me voy a aprovechar de joven este y yo quiero a gonzalo lo estoy lo estoy haciendo porque son personas además de muy honestas porque no no tienen capacidad de mentir los chicos por ejemplo que tienen asperger esto es todo eso está en tu página no mienten si todo eso está en border periodismo puntocom en educa border periodismo como como es decilo maria julia que es difícil que eso te estoy dando el pie para que pase el chivo te tenés que ir además hace como 15 minutos que tenés que ir tiene que ir y media y nos estiramos un poquito maria julia no me tengo que ir y media me tengo que ir a llegar a las 12 al jardín por eso son 12 menos cuartos acá ya viene el sol de border periodismo puntocom sí educación y crianza es en la sección y ahora y ahora se cortó y tengo un no y tengo una editora de border que también tiene asperger que es la editora de todos los vídeos en porque los jóvenes adultos con autismo están entre todos nosotros haciendo cosas súper interesantes hay biólogas hay investigadores del conicet bueno mil cosas así que bueno gracias angelito valió la pena por el móvil valió la pena hay un montón de gente preguntando y escuchando historia muchísima gente te escuchó hoy así que eso está buenísimo también poder hablar de esto en este programa así que te agradezco por cumplir con tu palabra y dar la nota te mando un beso y no no la verdad que bueno lo último te hablo con vos porque es un amor te quiero me voy a dormir chau 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 maria julia